Ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas aunque fueras con jamás de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando que has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron de total indiferencia Estas ganas de abrazarte y de mi mente tiene mi cuerpo temblando Pues eterno este tiempo de no verte y seguirme preguntando No sé dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso más que viene a mí Me consolaba que me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años No sé dónde que me fuiste, que de ti ya no sé nada No sé dónde que me fuiste, que de ti ya no sé nada No sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso más que viene a mí Me consolaba que me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Me sueño de estas kirchamps y eso más que viene a mí Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso más que viene a mí Me consolaba Me interesabas y eso más que viene a mí Como han sido tres semanas, y yo siento que han pasado muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias.